Capítulo 1. Los orígenes. Sección 5i. Lecciones finales de la infancia temprana. En esta fotografía vemos a Eira, a Brenda, ese soy yo, Javier, mi mamá y mi papá. Es cuando vivíamos en la vecindad todavía. La televisión era en blanco y negro. Y los discos con los que escuchábamos música eran de acetato. Estos reproductores de cintas, de cassettes, que son cintas magnéticas. Y quiero cerrar nada más entonces la sección 5 con estas enseñanzas finales que marcaron mi infancia temprana. En esos tiempos abrieron cerca de la casa una tienda de autoservicios. Era la tienda más cercana que había en la casa, por lo tanto comprábamos ahí casi todas las tardes. En una ocasión, al ver las cajas de lápices de colores que vendían, se me hizo fácil tomar una caja de 6 colores y llevármelos a escondidos a la casa. Cuando mi mamá vio los colores en la casa, obviamente me preguntó de dónde los había sacado. Yo como no supe contestarle, pues infirió que los había robado. Y entonces sacó la cuchara milagrosa para sacarme la verdad. Entonces cuando ya le confesé que ya los había robado, me pegó, no recuerdo cuántas veces, pero me pegó con la cuchara. Yo estaba llorando. Cuando dejé de llorar porque me tenía ahí al lado de ella, le pregunté que si íbamos a regresar a los colores. Y ella me contestó, no, porque aquí no les importa si estás arrepentido o no. Este hecho te marcaría de por vida y yo me encargaré de que esta sea la primera y última vez que sucede. Y bueno, esta es la fiesta de los 15 años en mi tía Kika. Ella es mi tía Kika, este es mi hermano Javier, mi abuelo Irineo, mi mamá y yo. Mi mamá continuó con su lección. Juntando algunas cosas que aprendí de mi mamá, es decir, de mi abuela Carmen y de esta Sara, más o menos entiendo que hay tres niveles con los cuales Dios corrige a sus hijos. El primero es cuando tratas directamente con Dios y es cuando te enfermas, te accidentas, pierdes algo o te pasa algo que solamente te afecta directamente a ti. En este tipo de cosas es cuando Dios tiene el control todo el tiempo. Y si realmente cambias, si realmente aprendes la lección milagrosamente, las cosas se componen. El segundo nivel es cuando ya Dios no trata tan directamente contigo, sino que están de intermediarios tus seres queridos. Cuando ya no te corregiste con el primer nivel, solo tus seres queridos conocen el mal que hiciste. A ellos les corresponde corregirte. Y cuando te corriges, las cosas cambian, aunque tardan un poco de tiempo. Y el tercer nivel es cuando no aceptas la corrección de tus seres queridos tampoco. Entonces Dios permite que la gente te castigue. Y entonces es cuando vienen las cosas que afectan normalmente a las personas que no son hijos de Dios, asaltos, asaltos, estafas, arrestos, humillaciones públicas. Algo que haces en público y que te deja marcado de por vida para que quedes arrepentido. Y entonces es cuando realmente la gente tiene el control. Cualquiera de los casos anteriores son para corregirte, no para destruirte. Cuando te haya pasado lo anterior y aún así no te corriges, simplemente dejas de ser hijo. Y entonces quedas a la merced del mundo, de lo natural. Y entonces ya es cuando puedes morir en un asalto, ahogado, con una picadura de un insecto, por el fuego, un fuego repentino, un choque, etc. Por eso es necesario que pidas perdón todos los días y que te arrepientas de manera constante para que Dios no haga público tu mal. Dios nunca deja sin castigo al culpable, pero es benévolo cuando tú lo buscas. Entonces le dije a mi mamá, ¿entonces los hijos de Dios no pueden morir por fuego o ahogados o picados por algún animal? Ella me dijo, Yo creo que sí, que sí se pueden morir de eso. Pero como ellos presienten la muerte, se alcanzan a despedir de sus familias. ¿Saben que algo va a pasar? Yo lo viví con mi hermana Teresa, con mi primo Francisco, con mis abuelos Toña, Inés y Tanila. Pero definitivamente creo que por fuego o agua no, o no sin un propósito. Eso siempre nos inculcó nuestra madre. Yo pensé que siempre se presentía la muerte, porque yo me crié entre personas que se alcanzaban a despedir antes de morir, sabían que iban a partir. Pero al llegar a la ciudad conocí personas que no sabían que iban a morir, y la muerte los agarró desprevenidos. Hoy sé, ya con mis propias palabras puedo decir que realmente el poderte despedir de tus seres queridos es un privilegio que no todos gozan. Nuevamente en esta fotografía vemos a mi abuelo Irineo, mi mamá soy yo y mi tía Kika. El viejito de la tortillería. Oh, todos somos héroes, víctimas y villanos. A mediados de los años ochentas el precio de la tortilla subió tanto que el gobierno tuvo que distribuir los tortibonos. Yo por mi parte no supe realmente en cuánto estaba el kilo de tortillas, porque nadie compraba las tortillas en efectivo, era muy caro. Y en mi localidad tampoco ponían precios de las tortillas a simple vista. Simplemente a mí me daban un tortibono válido por un kilogramo de tortillas y yo lo cambiaba en la tortillería. En ese tiempo había muy pocas tortillerías y las filas se hacían muy largas. En promedio duraban aproximadamente media hora. Cuando el gobierno dejó de dar los tortibonos, la gente dejó de demandar tanto la tortilla y entonces las filas aminoraron. Yo era pequeño y las señoras que se formaban atrás de mí abusaban de eso y a menudo me jauloneaban para ocupar mi lugar. Cuando la fila era muy grande, decidía mejor volver a casa y regresar más tarde porque las señoras ya sabían que me iban a hacer retroceder a veces hasta 15 lugares. En ocasiones me acompañaba Brenda Hueira. Cuando ellas estaban, las mujeres que estaban en la fila que a veces me sacaban, se hacían las que no me conocían o que nunca me habían visto. Había una señora con pelo rubio que descaradamente me sacaba de la fila con un jalón de orejas para usurpar mi lugar. Un día, ella llegó y me jaloneó. Yo la repliqué y ella me jaló los cabellos de la patilla. Entonces se acercó un viejito que estaba sentado en la banqueta. Era un limosnero que juntaba la basura en un costal. Y de ese costal sacó una botella de vidrio roto y se dirigió a la señora y le dijo Tiene muchos días que abusas de ese niño. El viejito no dijo nada más. Se acercó lentamente y la señora salió corriendo de la fila y se fue. Yo le di las gracias y cuando me dieron las tortillas le di 5 tortillas en agradecimiento de las 31 que contenía el kilo. Así nació una amistad con aquel hombre. Cada día yo le daba unas tortillas y él me defendía y me contaba historias. Me dijo que él nació en 1884 en Jalisco y que tuvo estudios religiosos. Le tocó vivir la revolución y la guerra cristera y en ambas luchó. Me contó lo difícil que había sido su juventud y lo que hacía para sobrevivir. Cosas que ya he narrado como por ejemplo que comían plumas de las aves que pasaban en el fuego, que hervían los zapatos para comer la piel, los cinturones, las chamarras, cualquier cosa que tuviera piel la hervían para comerla. Que llegaban a buscar debajo de las piedras incluso gusanos, lombrices para poderlas comer. Que incluso llegaban a comer ratas. Básicamente él era un experto cazador de ratas de campo que eran muy comunes antes. Las cocinaba en la leña y en ramas secas y se las comía. Me contó también detalles de la revolución y el miedo que daba a hablar de aquellos días a la gente. Ya habían pasado prácticamente 70 años desde que había iniciado la revolución y la gente que le tocó vivir los finales de ella hablaba todavía con miedo en esos días. El miedo que les daba a hablar había sido de los episodios tan traumantes de la violencia que se vivió. Cuando él me contaba esto, se le salían las lágrimas y se le cortaba la voz. Él me dijo su nombre, pero la verdad es que no lo recuerdo. Me contó cómo perdió a su familia a lo largo de las dos guerras y en la persecución que hizo el PRI en sus primeros días. Pero realmente tampoco recuerdo muchos detalles de ello. Por otro lado, la señora pintada de rubio, junto con otras señoras, fueron a la tortillería. Cuando el viejito estaba dormido, lo comenzaron a golpear con palos y piedras hasta que lo hicieron huir. Mi madre se enteró de ese problema que hubo en la tortillería y entonces comenzó a ir ella misma por las tortillas. Una tarde, mi mamá vio que había un documental de la revolución en la televisión y quiso que yo le prestara atención. Y yo creyendo que ya sabía mucho de la revolución porque el viejito me había contado, le repliqué. El viejito de las tortillas ya me ha contado todo eso. Mi mamá se enojó de que hablara con extraños y me regañó. Aquí la vida dio un giro muy inesperado. El viejito regresó por venganza. Puso un garrafón de vidrio roto en su saco y pasó corriendo a un lado de las señoras que estaban formadas en las tortillas. A varias de ellas les cortó el brazo o la espalda cuando pasó. Y aquí está lo extraño. Mi mamá fue la primera en la fila a la cual cortó. Ese día Brenda la acompañaba. Brenda no fue atacada. Sin embargo, mi mamá sí lo fue. Entonces se enfureció y le comenzó a gritar muchas cosas al viejito. Le dijo que no se volviera a acercar a mí. No sé exactamente qué le dijo, pero lo que sí sé es que el viejito jamás fue vuelto a ver en ese lugar. Mi mamá requirió cuatro puntadas en su herida y la ropa que llevaba quedó empapada de sangre. Pocas cosas recuerdo de las que me dijo aquel hombre, pero una de ellas se me grabó mucho en mi corazón y es por mucho la más importante que me contó. Él me dijo, Los humanos, los animales y las plantas no son diferentes al momento de llegar a este mundo. Las semillas brotan sin saber si la tierra donde están es buena o mala. No saben tampoco si ahí donde han brotado están en el paso de los hombres y si terminarán aplastadas o si bien van a ser cuidadas por estos. Tampoco saben si habrá lluvia o sequía, si habrá plagas o incendios, si serán arrancadas o serán regadas. Ellas se limitan a dar sus semillas para la siguiente generación de plantas para que ésta pueda existir, pero su trabajo no termina ahí. Ellas deben dar flores y dar de comer a las abejas y a los colibrís. Todo esto así lo dispuso el Señor y aún a las plantas Dios les va a pedir cuentas. Los animales al nacer no saben si serán hembras, y que serán usadas para la crianza y dar leche. Ellas son sometidas cada mañana para ser ordeñadas y saben que el amo da de comer y también somete. Pero los animales también al nacer pueden ser machos que serán engordados para comer y solo uno o dos son seleccionados como sementales. No importa cuánto lleguen a congraciarse con el ganadero o con su amo, su destino se decide casi desde que nacen. Pero lo que hagan en la vida tampoco será motivo. Lo que hagan en la vida también será motivo para que den cuentas al Señor. Y se asemejan a ellos los hombres en que a la generación que va saliendo se le dio el uso de criar y dar leche. Pero viene una generación que será usada para engordar. Ellos, al igual que los animales de engorda, no son sometidos cada mañana. No conocen que el arriero es duro, solo son engordados y luego van a ser llevados al matadero. También los hombres cuando nacen no saben si serán ricos o pobres, si morirán antes de conocer el amor o si vivirán plenamente, si habrá una guerra o habrá paz. La misión del viejo es preparar el camino para la siguiente generación. La misión de los jóvenes es ayudar a los viejos y ambos tienen que ayudar a los que puedan en su camino. Aunque los hijos propios mueran en la guerra o en alguna otra adversidad, es deber del viejo hasta el último día de su vida instruir al joven y darle ánimo a los débiles. Esto también lo dispuso así el Señor. Y a todos nos pedirá cuentas. Y si las mismas plantas van a ser separadas y juzgadas de acuerdo a si nacieron en tierra fértil o en tierra seca, si dieron flores, si llegaron a dar frutos o fueron arrancadas en cuanto aún eran plantas a los hombres los separarán por más criterios que a las plantas y que a los animales. Y con esta historia finalizo la sección 5.